A llaman Favour y conmueve a toda Europa. Sí, es parte de un drama humanitario que está viviendo el mundo completo que ha arrojado imágenes increíbles hace pocas horas atrás cuando el hundimiento de una barcaza lentamente hacía que se viviera otro drama con muertos. Un drama que se repitió en el día de hoy con 30 muertos cerca de las costas de Italia. Y en un caso como este es que aparece esta chiquita en el mar, Favour, que está solita, solita en Lampedusa, producto de un hecho como este, aunque con algunas diferencias. El barco donde iba su mamá, que también estaba embarazada, se quemó. Se quemó una pérdida de combustible, el barco empezó a hundirse, la mamá se ahogó. Hubo mucha gente quemada, entre ellos una mujer, una mujer que la sostuvo con horribles quemaduras, la sostuvo en el mar hasta que llegó el doctor Pietro Bartolo, que fue el que se encargó de su salud. Exactamente, fue el que se encargó de su salud. La República, en su edición de Palermo, consiguió hablar telefónicamente con el doctor. Si le parece compartimos el texto. Por favor. La bambina, la bambina está bene. ¿Falta gente avanti para adoptar a esa bambina que le sacia? No, tutta letalla, tutta letalla. Hay gente que implora cada día. ¿Mas por qué no la adopta qualcuno de Lampedusa? Hace tu potencia y la adopta este. Más seguro, más cierto. Santo, lo que es esa nena, esos ojos, nueve meses solamente, los llamados de familias, de decenas y decenas de familias italianas que quieren adoptar a Faber, le pusieron ese nombre en función de privilegio, porque nadie entiende cómo pudo haber sobrevivido. Es una privilegiada por la vida. Privilegiada, entre comillas, porque viene de un drama como el que viene. Un hecho que conmueve a toda Italia por la solidaridad del doctor, por cómo se ha manejado todo y por la historia de la nena. Tanto que se escucha quebrado en un punto al primer ministro italiano hablando del tema. Y dice que quella bambina, nueve meses, es que no ha più una mamma, es que c'è un médico italiano, que per di più è il protagonista di un documentario que ha vinto, peraltro, l'orso d'oro a Berlino. Le ha salvato la vita. E' qualcosa che ti foca nella profondità del cuore, perché prima di essere primo ministro di un paese sei padre, o madre, o amico, o figlio. El primer ministro italiano profundamente conmovido por este hecho, que tiene conmovido a todo il mondo, è parte di un drama humanitario che in questa epoca, particolarmente primavera e verano, in il Mediterraneo, se va a repetir con una infinità di casi, perché è il tempo preferito in cui i gruppi desesperati di persone buscate una vita meglio, van para quel lado. Il tempo è molto più calido, esiste meno posibilità di tormento, se si usted si fija in la immagine di quando il barco si è da volta, il cielo sta despejato, il mar sta tranquillo, però ese barco era per gente che iba a buceare un barco viejo di madera. In il giorno di oggi, hubo un operativo cerca di la costa italiana, un hecho tremendo, in cui hanno morto 30 persone, la marina italiana, nuovamente, fu al rescate. Sabe quanti persone, in lo che va della settimana, rescataron già 10.000, santo. In questa settimana. In questa settimana. Molte grazie. Molte grazie. ¡Gracias!